Luisito continúa al frente de la sección sindical en la fábrica de conserva Baracoa. Cualquier otro trabajo que haya que hacer, pelar coco, moler, la preparación de la fruta, sé que estoy produciendo para el pueblo, que es lo que necesitamos, que nuestro pueblo se sienta satisfecho, apoyado por nosotros. Nada detiene el esfuerzo de los trabajadores por cumplir el plan y asegurar variedad de productos típicos en las zonas en cuarentena. Tenemos unos turrones de coco, barra de coco, masa de cocorucho, una emulada de mango, una emulada de platanito y nos sentimos satisfechos también con el servicio que le estamos apretando a esa persona. Galiobis es el mejor trabajador y demuestra que su incapacidad vocal y auditiva no le impide contribuir a las nuevas misiones, mucho menos expresarse. Todo bien, aquí sin problemas. Podemos compartir entre todos, me gusta el trabajo, solo quiero estar aquí para poder trabajar porque me gusta mucho mi trabajo. Derivados del coco y de las frutas serán exportados como parte de la estrategia interna. Cinco productos, la horchata de coco, el coco rallado, el puré de tomate, pulpa de mango y los dulces del coco, las barras y los turrones. Comenzar a producir los jugos naturales de frutas y también el fruto. Esta es una opción más de alimento para el pueblo, objetivo por el cual héroes como Luisito y Galiobis no descansan desde temprano para cumplir su cometido. Rolvis Yasser y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.